¡Estoy feliz y enojado! Muy buenas, fanáticos del wrestling. Para todos los interesados, ayer descongelé mi canal secundario y también la plataforma morada, mi canal de Twitch. Más de un mes inactivo en ambos canales y ayer los descongelé. Espero que les echéis una buena ojeada para todos los que estáis interesados. Ahora sí, comencemos con la review de Monday Night Raw, 9 de agosto de 2021. Si te gusta el contenido que subo a este canal, no cuesta nada dejar un like en este vídeo, deja tu manita arriba y también suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para que YouTube te avise de las últimas notificaciones. El show comenzaba con el 14 veces campeón mundial, la víbora, el asesino de leyendas, Randy Orton. ¿Cómo echas de menos a este hombre? Si no me equivoco, 7 semanas sin aparecer en la programación de la WWE. Las últimas semanas me están preguntando a ver dónde estaba Randy Orton y si no me equivoco, esta era la primera vez que Randy Orton aparecía desde la vuelta del público. Y joder, mirad qué bien lo recibió la multitud. Como debe de ser por la leyenda, ¿qué es? Randy Orton dio comienzo a Monday Night Raw, dijo al público bienvenido a la marca roja. Justo seguido, el porreta máximo Matt Reeder lo interrumpe. Este último, como debe de ser, está súper contento, súper entusiasmado por la vuelta de Randy Orton. Le habla como si fuera un niño feliz de 10 años. ¡Ey, bro! ¿Pero dónde estuviste? ¿Estuviste de vacaciones con tu familia? ¿Qué hiciste? Lo bueno es que estás de vuelta, mientras que Orton se muestra muy distante, muy borde. Le da completamente igual lo que piense el porreta máximo. Le dice que él ahora mismo va por su cuenta, pero Matt intenta que Randy esté de su lado, reformar Orkey, bro. La camiseta está guapísima, la que llevaba a Matt Riddle de Orkey, bro. Y bueno, AJ Styles y Homo, los camiones en pareja de Raw, los interrumpen. Primero el fenomenal se burla de Matt Riddle, repitiendo muchas veces, bro. Y luego dice que la situación entre Orton y Riddle es vergonzosa. A lo que Randy responde encarándose con el fenomenal. Y me encantó esto que le dijo. Lo único que más grande que tu ego es ese jackass ahí. Muy buen bife, grande Randy Orton. Finalmente, Randy Orton concluyó la promo afirmando que destorzaría a AJ Styles con las tres letras más devastadoras del entretenimiento deportivo Orkey O. Y tras ello, Matt Riddle intenta aplicarle el RKO a Homo, pero no lo consigue. Qué bien comenzó este programa de la marca roja. Gran segmento para comenzar con este Monday Night Raw. Se echa muchísimo de menos a Randy Orton de una muy buena promo. Me encanta la química entre Riddle y Orton. Y ver a Homo y a Styles en ese segmento aportó mucho, sobre todo, el beef que le tiró a Orton, al fenomenal y a su guardaespaldas. Luego vemos a Baron Corbin entrevistado en backstage. Yo me preguntaba qué hace Baron Corbin de SmackDown en Raw. Supongo que de vez en cuando a Vicente le apetece aplicar la Wild Car Rule. Baron hablaría de lo mal que lo está pasando últimamente y que necesita el dinero porque lo ha perdido todo. Luego, nuestro papucho, Drew McIntyre, es entrevistado. Comenta que no quiere lastimar a Baron Corbin ya que es un ser humano horrible que se merece lo que le pasa. Y luego acusa a Jinder Mahal y sus secuaces Beer y Senki de ser cobardes por utilizar a Baron Corbin en su contra. Así que vamos a la primera lucha de la noche. Baron Corbin se enfrentaba a Drew McIntyre. Por cierto, la entrada de Drew, maravillosa. Ahora en los postes del cuadrilátero sale fuego y de verdad que es la hostia. Una de las mejores entradas que hay actualmente en la WWE. Baron Corbin sigue mostrando esa faceta de pobrecito, de no me hagas daño, soy un vagabundo, estoy en la mierda, estoy pasando por malos momentos. Por favor, déjame en paz. Desde el inicio del combate, Baron se mostraría bastante triste ante Drew McIntyre. Y bueno, el papucho dominó durante gran parte de la lucha a su rival. Y lo que vino al final fue muy gracioso. Drew McIntyre se preparaba para la Claymore Kick, pero Baron Corbin le dijo, por favor, para, Drew, para. Estoy fatal, por favor, déjame en paz. Así que Drew toma el micrófono y le dice, oye, ¿cuánto dinero necesitas para tu día a día? Y Baron le responde, 100.000 dólares. A lo que Drew le dice, 100.000, ¿qué dices? 200.000, 300.000. 3, 2, 1, Claymore Kick y se lleva la victoria. Gran final. Y como comenté la semana pasada en la review de SmackDown, cada vez me está gustando más esta nueva faceta de Baron Corbin. Este turnface, este cambio a buenito, le está veniendo muy bien en su carrera. Porque es algo refrescante, es algo nuevo. Y a mí en lo personal me está gustando. Tras el combate, Jinder Mahal sale junto a sus compañeros Beer y Senki. Pero Drew McIntyre con su pedazo de espada ahí sale para ahuyentarlos. Muy curioso lo que puso la cuenta de WWE en español. En plan, ¿quién se va a querer meter con Drew McIntyre y su tremenda espada en Monday Night Raw? Algunos lo entendieron un poco mal. En backstage, Randy Orton se encuentra con el porreta máximo. Este último le pregunta a ver si puede estar a su lado en su lucha contra el fenomenal. Y Randy Orton insiste en que no, en que él lo hará por su cuenta en solitario. A continuación, Jeff Hardy se enfrentaba a Karrion Kroos. Me alegra que el enigma extremo ya esté de vuelta. Si no me equivoco, ha estado estas últimas dos o tres semanas confinado. Ya que dio positivo en COVID. En sí, este era el plan original después de que Jeff venciera a Karrion Kroos. Solo que Jeff ha estado de cuarentena. Fue una lucha un poco parecida a la que vimos hace una semana. Solo que duró un poquito más. Y con un resultado diferente. Ya que Karrion Kroos le aplicó su finisher a Jeff Hardy. Y finalmente lo remató con esa dormilona para mandar a Jeff Hardy a mimir. Finalmente Karrion Kroos se venga de Jeff Hardy. Y además, tras el combate, le aplicó nuevamente su finisher y su llave de rendición. A pesar de que Karrion se llevara la victoria. Yo pienso que no es necesaria esta rivalidad. Pienso que no pinta nada estos dos teniendo una rivalidad de la marca roja. Creo que Jeff debería ir por otro camino. Y Karrion Kroos también. En Backstage, el porreta máximo es entrevistado. Este último comenta que respetará la decisión de Randy Orton de querer ir por su cuenta. A continuación, Alexa Blaze se enfrentó al Pokémon Doudrop. Lo más interesante del combate fue cuando al inicio el público empezó a gritar No entiendo nada de lo que pasa con Alexa Blaze. No entiendo nada. Ni su personaje, ni sus motivaciones, ni lo que hace. Desde que ha mostrado a su muñeca Lili en televisión. Y desde que The Fiend no aparece en la programación de la WWE. De verdad que yo no entiendo lo que están haciendo con esta mujer. No entiendo nada. Alexa se movería como Spiderman durante el combate y jugaría con sus poderes sobrenaturales. Finalmente Doudrop se distrajo con Lili y Alexa Blaze aprovechó para cubrirla con el super todopoderoso paquetito. Luego el fella se cruza con The Miz y John Morrison en los bastidores. Y les dice que no lo soporta y los culpa por su derrota ante Damian Priest la semana pasada. Así que bueno, a continuación Seymour se enfrentó a Ricochet. Me pareció el mejor combate de la noche. No fue tampoco la pedazo lucha. Pero oye, cada vez que Ricochet se sube al cuadrilátero merece la pena ver la televisión. Los movimientos que ejecuta son pura belleza. Ya sean movidas aéreas, striking o lo que sea. Para mí es una delicia cada vez que veo a Ricochet luchar un combate. Ricochet estuvo cerca de llevarse la victoria. Pero al final recibió un cabezazo de Seymour quien aprovechó su máscara para hacer aún más daño. En sí es un arma de doble filo la máscara de Seymour. Porque por un lado se la pueden quitar y así lo distraen. Pero por otro lado el cabrón de Seymour a veces lo utiliza a su favor para hacer más daño a su rival. Así el Gregor Celta aprovechó para conectar su finisher, la Broke Kick y llevarse la victoria. Ya era hora de ver al campeón de los Estados Unidos teniendo un buen combate en la marca roja. Ya que últimamente andaba desaparecido. Y bueno, mientras Seymour festejaba la victoria en el centro del ring. Ahí salió el puertorriqueño Damian Priest y se plantó cara a cara con el campeón de los Estados Unidos. Seguido Damian Priest se enfrentó a John Morrison. Ya estoy cansado de la rivalidad entre Morrison y Priest. Pero bueno, al menos fue una lucha de transición para lo que veríamos después del combate. Ya que bueno, fue una lucha sencilla en donde Damian derrotó a Morrison con su Reckoning. Tras el combate se encaró con el Miss. Y bueno, Damian hizo un grandísimo descubrimiento. Se enteró de que el Miss en realidad no está jodido y que puede andar como cualquier persona normal. Tras ello, ahí aparece el campeón de los Estados Unidos, Seymour Fela. Se insultan entre sí y finalmente lo reta a un combate por el campeonato de los Estados Unidos en Summerslam. Damian Priest acepta el reto y le pega una Broke Kick a John Morrison. Diciéndole a Seymour que así terminará en el evento más perrón del verano. Esto se está poniendo muy interesante. Desde hace semanas se está rumoreando un push de Damian Priest. Y puede que en Summerslam se convierta en el no campeón de los Estados Unidos. Ya que el reinado de Seymour empezó de puta madre cuando se coronó en WrestleMania. Pero desde que se jodió la nariz y lleva esa máscara, apenas apareció en televisión y su reinado ha ido decayendo. A continuación, T-Bar se enfrentó a Mustafa Ali. A decir verdad, no me llama en absoluto esta rivalidad. No tiene una historia interesante. Y son combates de relleno en los programas de la marca roja. La victoria se la llevó T-Bar después de conectar el Fist Your Eyes, su finisher. Y así derrotaba limpiamente al ex miembro de Retribution. Y bueno, tras el combate, T-Bar y Mace intentaría aplicarle una doble chocslam a Mustafa Ali. Pero Mansur salió al rescate. En backstage, Regi se estaba sacando unas fotitos con su campeonato 24-7. Hasta que se encuentra con Akira Tosawa y Artruth disfrazados. Ambos intentan cubrir al campeón 24-7. Pero Regi consigue librarse y se pira de manera magistral haciendo una pirueta en el aire. Este hombre es una putísima máquina, tío. ¿Es el puto amo o no? Le está dando un prestigio tremendo al campeonato 24-7. Es que estoy sin creérmelo. Bueno, señores, llegó la hora de CJ, de Carl Johnson. Ahí salió nuestro campeón de la WWE, el todopoderoso Bobby Lashley. Acompañado, por supuesto, de MVP. Da igual si Bobby está con un traje blanco, traje gris, traje negro, traje marrón. Sea el color que sea, este hombre siempre destruye el fachímetro. Sale con una elegancia que no es medio normal. ¡Qué elegancia la de Francia! Cada vez que veo a Bobby Lashley, siempre se me viene a la mente el emoticono de la carita fachera. MVP tomó el micrófono y llamaría a Cobarde a Goldberg por atacarlo con una spear la semana pasada. Luego también se metería con el hijo de Goldberg y afirmaría que después de Summerslam, la carrera de Goldberg estará acabada. Y concluiría diciendo que lo único más devastador que la lanza de Goldberg es la lanza del todopoderoso Bobby Lashley. Finalmente, Bobby Lashley toma el micrófono y reafirma lo dicho por su manager, que en Summerslam acabará con la carrera de Bill Goldberg. Y sí, en Instagram ya nos lo ha demostrado destrozando con sus enormes músculos una sandía. A mí el todopoderoso, el CJ, me da miedo. Bueno, ya está, suficiente dinero por hoy. En backstage, la superheroína, la campeona femenina de Raw, Nikki Ash, es entrevistada. Esta diría que está preparada para todo y que si uno cree en sí mismo puede cumplir sus sueños. Bueno, el mismo discurso de siempre. A continuación, Rhea Ripley se enfrentó a Nikki Ash en un combate mano a mano. No sé qué clase de campeona quieren hacer a Nikki Ash, ya que en cada combate que lucha es que no consigue hacer una mierda. Se ve como una debilucha. Su rival la domina durante el 90% del combate. Asimismo fue, no paró de recibir golpes por parte de Rhea Ripley. Y justo al final, cuando empezó a recuperarse, Charlotte atacó a Nikki y el combate terminó por descalificación. Atacaría a ambas luchadoras y posaría con el campeonato femenino de Raw. Estaba mandándonos un aviso, o bueno, un spoiler, de que en SummerSlam volverá a convertirse en campeona femenina. Segurísimo. Tras ese ataque, la reina sería entrevistada. Esta criticaría a la gente que la cuestionaba por haber perdido hace una semana con Nikki Cross. Y prometería salir como una campeona femenina de Raw en SummerSlam. Y además volvería a decir que están robando sus oportunidades. Yo no entiendo esta conspiración que tiene Charlotte en su cabeza. O sea, ha sido más de 10 veces campeona femenina y saca esto de la conspiración. Si le dice el vagabundo Sami Zayn o si le dice a Artur con su personaje de Little Jimmy, lo puedo llegar a entender. Pero es que que lo diga Charlotte no tiene ningún sentido porque es la mujer más laureada en la historia de la WWE. Así que bueno, vamos a la lucha central de la noche. Randy Orton contra A.Styles mano a mano. Un sólido main event. Me gustan las interacciones entre Orton y Omos. Tienen sus roces durante el combate. Mientras tanto, el talento personificado. Da igual que tenga más de 40 años. En el ring siempre se la saca. Omos distraería varias veces a Randy Orton durante el combate. Y al final, el porreta máximo llegó para que Omos dejara de distraer a Randy Orton. A.Styles iba a por el fenomenal foran, pero Randy Orton en el aire lo atrapó en el RKO. Ya lo comenté hace unos días y es que el RKO es uno de los mejores finishers que hay en la WWE. Porque Randy Orton la aplica en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando menos te lo esperas. Cuenta de tres y Randy derrota al fenomenal A.Styles. Lo más interesante es lo que vino tras el combate. Ya que bueno, Matt Riddle entró al ring para celebrar con Randy Orton la victoria. Ambos se abrazaron, parecía que se reconciliaban. Pero de la nada, Randy Orton le aplica el tan esperado RKO a Matt Riddle. Estoy feliz y enojado. Depende de lo que hagan con estos dos. Igual a Vicente le chupa un huevo a Orkey Bro y quiere terminar ya con la alianza entre estos dos. O igual, es para poner un toque picantón en la historia entre Riddle y Orton. E igual se va reconciliando poco a poco y se coronan como cambres en pareja de Raw en SummerSlam. Yo creo que es lo más lógico que en el evento más perrón del verano veamos a Randy Orton y Matt Riddle como cambres en pareja de la marca roja. Porque en la actualidad es lo mejor que tiene la división en parejas de Raw. Pero después de haber visto este RKO de Randy Orton a Matt Riddle y que estamos a pocas semanas de SummerSlam, no sé muy bien qué harán. Si realmente quieren disolver Orkey Bro y no quieren convertirlo en campeones en pareja, mi más sincera opinión es esta. Pero eso sí, ojito, cuando Raw se dejó de emitir, como de costumbre ahí aparece John Cena. Sí, sí, John Cena aparece para la gente que ha pagado por la entrada, pero no para la gente que lo ve gratis por la televisión. Ahí apareció John Cena cuando Raw dejó de emitirse. Joder, se echa menos al pinche Cena, pero yo quiero verlo, ¿no? En un vídeo grabado por un fanático desde la arena. Igualmente, John Cena apareció y los tres presentes en el ring, el pinche Cena, el asesino de leyendas y el porreta máximo, se abrazaron. Esto me deja con muchísimas dudas y con ganas de ver la próxima semana Monday Night Raw para que Randy Orton explique sus acciones, de por qué le hizo esa RKO a Matt Riddle. Al final, el show concluye con Randy Orton posando en el centro del ring ante un Matt Riddle triste y lastimado. El Raw de esta semana estuvo decente, no estuvo ni ZZZ ni God, pienso que estuvo regular. Lo mejor del show, sin lugar a dudas, fue el regreso de Randy Orton y cómo se construyó la historia entre Matt Riddle y el asesino de leyendas. Aunque lo que vimos al final, ese RKO, como comentaba antes, me sigue generando muchas dudas. Por otro lado, me alegra muchísimo que Demian Priest se enfrente a Samus por el campeonato de los Estados Unidos en SummerSlam. Aún así, este Raw no se libró de tener luchas de relleno o repollo, como ese Tibar contra Mustafa Ali o el Alexa Bliss contra Doudrop. Hasta aquí mi análisis del Raw de esta semana. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, no olvides escribir tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco olvides dejar un buen like en este vídeo y unirte a este precioso canal si quieres apoyar mi trabajo y aportar tu granito de arena. Poco más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, un abrazo a todos, ser felices, ver mucho wrestling y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!